Ah no, ahí está, anda atendiendo a sus amistades, anda atendiendo a sus amistades. A ver, Luis, enviamos ya el videoclip. ¿Ya? Todos a la pantalla de video, ahí está. Lo que prepararon para todos ustedes. Ay, qué tierno, fuerte el aplauso, miren nada más. Están muy hermosos, ¿eh? Muy hermosos. Ay, qué tierno. Ay, qué tierno. Ay, qué tierno. Ay, qué tierno. No, 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 no. Por ser en ti Yo tengo que dar Cada vestido Eso fue todo Así que fuertes los aplausos Para Luis Parece que pasaron algunos familiares de él Enhorabuena Familiares también De Pati Enhorabuena Si usted quiere tener un videoclip como este Contrate a tu hija norteño Eso En serio Y les ponemos Les ponemos ahí Como se dice eso De filtro Si usted está muy feo Sale bien guapo En serio También filmaciones y turbide La mejor tecnología De por acá de esta rumbada Si usted en el baile Está bailando con otro Ya en la película sale con la verdadera esposa En serio Usted no Pues no los ha contratado Por eso no sabe Así que ya Ahí están sus teléfonos Y también estamos Para servir a sus amigos De Turiján Norteño Nos vamos Ahora con el brindis Preparen el brindis A ver si ya está preparado Y si no Vamos a enviar un tema ¿Enviamos un tema? Ok Nos vamos con el tema Se llama La muerte en pobre Algo que grabamos En el disco Número 7 De sus amigos De sus amigos De Turiján Norteño Vámonos Dice L No La muerte en silencio ¡Es un play! El saldo que me vendió Adiós para mí Visto yo te trazo, solo he decidido por el mejor rosa que yo te perdí Visto yo te trazo, solo he decidido por el mejor rosa que yo te perdí Visto yo te trazo, solo he decidido por el mejor rosa que yo te perdí Visto yo te trazo, solo he decidido por el mejor rosa que yo te perdí Visto yo te trazo, solo he decidido por el mejor rosa que yo te perdí Visto yo te trazo, solo he decidido por el mejor rosa que yo te perdí Visto yo te trazo, solo he decidido por el mejor rosa que yo te perdí Visto yo te trazo, solo he decidido por el mejor rosa que yo te perdí Hoy me acudó al cielo mi chino de Reina Y no encontraste más que puro amor Ok hermanos, nos vamos a tener Nos tenemos preparados por ahí Por el retratito Por el retratito lo traigo en mi cartera Algo que grabamos para todos ustedes Sigan bailando, sigan gozando aquí Barranca Salada en la boda de Luis y de Patria Aquí suena, aquí suena el Más Perro Vente la chiquitita 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 En el ramito lo traigo en mi cartera Donde se me aben la lucha es lo más querido Puedo ver el olor ahora que yo quiera Aunque tu amor es para mí que te he perdido Ya que solamente te están viendo Aunque no quieras no te seguiré mirando Pues tú y tú sabes que lo nuestro fue muy cierto Y tu retrato me está visitando Yo creeré, yo creeré, yo creeré Aunque con otras muchas partes del cristal Si no quiero un cartera sin querer Y te lo cuenta que más o retratista ¡Este fue tu mano! ¡Puña Mordello, mi señor! ¡Puña Mordello, mi señor! ¡Puña Mordello, mi señor! No es que te amaba, yo solamente te lo viento Aunque no quieras, yo te seguí mirando Pues tú bien sabes que todo esto fue muy cierto Que tu renal no lo está justificando Aunque te escondas sin que amarte serista Si tu miedo a ti te lo quieras sin querer Tiene la puerta de mano retratista A todos los amigos de las redes sociales Que estés dibujando el teño, si señor Gracias por acompañarnos Ok, aquí es el tema Tu retratito lo traigo en mi carretera Ahí con sus amigos, con la gente Con sus invitados para la luna de miel Andan recuperando un poquito Todos andamos un poquito escasos Pero aunque sea lo que usted pueda Así que vamos avanzando Vamos avanzando por aquí Nos vamos con un tema Se llama el tema del dulce Algo de la guitarrita mágica ¿No que ibas a traer el traje de carnaval? ¿Y qué? ¿Otra buena música de carnaval, eh? No más no, eh Si no te pones a bailar Me bajo y te doy un beso Un beso, un beso No, si, a ver, tú te lo vayas a creer Ya soy casado Ya soy casado Ok Uno que dice en el dulce Así que Vamos, nos vamos Se llama el dulce Voy a cantar compañeros Con sentimiento y dolor Para un amigo sincero Que se encuentra en el patio Man más no, perdón ahí Esto va a bailar Que el terror Se describió como hombre, también es el cristolero El poema se dirigía a su casa, muy confiado Y un policía federal, a su carro al juega el toro Y le pidió sus documentos Que vaya todo otro día Se queda usted detenido, y le va a hacer compañía Él se quiso echar mano Pero que siempre traía Pero no le dieron tiempo, y se la acabó en policía Ay, mi santo mariano, estas palabras mi silla Que va a hacer compañía Que va a hacer compañía El patrón viejo también Deja un paro y un lejancia Por radio habló la central Cantará una ambulancia Deja un paro y un paro y un paro y un paro Si es un paro y un paro y un paro y un paro y un paro No recuerdo Dijiste ganar, que Dios te guarde en la gloria. Como músico vamos a cambiarles algo, algo que tenemos por acá. Ok, ok, ok. Ok, déjalo así. Ok, vamos a juntar una rima de cumbia, algo que tenemos preparado por acá. Algo de los... De los amigos... Somos rítmicos. El tema se llama, ya me voy. Ya me voy. ¿Dónde me están esperando? Ya me voy. ¿Dónde me están esperando? Llevaré... Compramos de lindas flores... Para mi amor. Ya me voy. Ya me voy. Ya me voy. Ya me voy. ¿Dónde me están esperando? Ya me voy. ¿Dónde me están esperando? Ya me voy. 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 Ok, ahí quedó un tema Ritmo de Cumbia Cinta, algo de Los amigos rítmicos Gracias por los aplausos, recuerden que Apenas subieron por acá, de este lado Así que, vámonos avanzando Vamos con el brindis, por ahí tenemos Algo, algo De fondo musical de brindis Ok, vámonos, ya está el brindis Vamos con el brindis, todavía no Luis, echamos otro tema Ok, echamos otro tema Vámonos Vayan acercando poco a poquito Invitamos a los padrinos Que se vayan acercando Para que, para que se haga el brindis Invitamos a los papás De Luis, a los papás De Patti, a todos los padrinos De velación, los padrinos Que van a participar ahí en el brindis Para que Se vayan acercando Ok Vámonos, vamos a enviar De turiján norteño Saludando a toda mi gente De Barranca Salada Estamos en las redes sociales Estamos ahí en YouTube Como Luis Turiján En Facebook Como Luis Turiján Y estamos ahí en el tecomate Como Luis Turiján Para hacer Vámonos Dice Y suena más o menos así Un, dos, tres Y suena más o menos así En la noche china mía Para no sé explicar Que me haces aire bien Hoy en la vía No me lo pedí También yo ya lo sé Que llegue el poquita Tal vez más Tentando la cosa De esperar Hay un padre Que nunca le agradece Así Con si hay libertad Y por qué no le agradece Tentando la cosa De esperar Es que llegara Dios Así Que sentarte el sueño Y fue lo primero Que se me ocurrió ¡Oh, oh! 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 ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 el boteo, ahora sí, por ahí soy el titano maestro ok, vamos a hacer acuérdense que vamos a brindar por la felicidad de los novios por el amor, por la paz por todo lo que usted quiera brindarles pero especialmente en este día por los novios, vamos a hacer a la cuenta de tres a la cuenta de tres vamos a hacer ese british para que la dicha y el amor perdure para toda la vida dice a la una a las dos y a las tres que se escuchen fuerte los aplausos para los que no tengan alguna copita vamos a aplaudirle los novios en este día ok, ahí quedó por aquí vamos a ver la lista continuamos con más temas mientras, verdad ok, eso continuamos con más temas mientras mientras vamos a leer cómo va el pastel ahí ya viene lo bueno niños, no se duerman porque ya viene la partida del pastel mira, más un pastelazo bien grandotote por ahí vas a ver Luis cuando vieron dando dulces me hubieras dicho mira, yo traigo todos mis peladitos en esta cuarentena no salimos de casa y estos dulces les iban a caer como de maravilla salud para los niños que les tocó día uno día dos día tres ahí vi una paletota de un tamadito hijo de la guayaba por ahí vámonos vámonos con más música mientras preparan el pastel claro que sí vamos a vamos a tocarles por aquí música de excelentes sabores y colores por ahí nos vamos por ahí tienes la roya fea o nos las echamos compadre ok vamos sin pareja dice yo tengo una nubia linda que me dicen que es tan fea sus ojos que maravilla parecen la que a la fea su nariz un poco grande parece ametralladora y cuando la boca llave parece una tiradora y si la quiero que esté fea si ella muera aunque no lo crean que no lo crean si ella muera si la quiero que esté fea supieron que tiene loco su modo de caminar porque ella se mueve un poco parece que va a volar todos le gritan que sea y se empiezan a reír pero aunque nadie la quiera con ella yo soy feliz pero si la quiero aunque esté fea si ella muera aunque no lo crean aunque no lo crean si ella muera aunque esté fea yo si la quiero yo tengo una novia linda que me dicen que es tan fea sus ojos que maravilla parecen a la vea su nariz un poco grande parece ametralladora y cuando la boca ella abre parece una tiradora si la quiero que esté fea si ella muera aunque no lo crean si ella muera que esté fea yo si la quiero sus piernas un poco grande su modo de caminar aunque ella se mueve un poco parece que va a volar todos le gritan que sea y se empiezan a reír pero aunque nadie la quiera con ella yo soy feliz yo si la quiero aunque esté fea si ella muera aunque no lo crean aunque no lo crean si ella muera aunque esté fea yo si la quiero sus piernas un poco grande su modo de caminar aunque ella se mueve un poco parece que va a volar todos le gritan que sea y se empiezan a reír pero aunque nadie la quiera con ella yo soy feliz yo si la quiero aunque esté fea si ella muera aunque no lo crean aunque no lo crean si ella muera aunque esté fea yo si la quiero no lo crean ok ahí quedó el tema de la novia fea un tema que tenemos aquí en el repertorio y amigos de Turijano no lo crean a mí no pasará retenga razón en la fiesta por la tierra en la bonanquera Por eso las vuelos, donde se paseaba, se la tenía sentenciada Usaba el bigote, el cuadro abultado, su paño, el cuello y el regalo Canzones de manta, chamarra de cuero, perdida, punteado el sombrero Una botella de Daniel Lado, mi pala, mi bazapata Porque era ranchero, el indio suriano, era hijo de buena mata Recuerdo la noche, que lo asesinaron, venía, te verás amada Deciocho descargas, y los encendados, sin darle tiempo de nada Camino barriera, dejaba mujeres, conmigo, yo, donde quieras Por eso en los pueblos, donde se paseaba, se la tenía sentenciada El alto y viento, conmigo, yo, donde se paseaba, se la tenía sentenciada Su rostro mal espaciado Su rostro mal espaciado Su rostro mal espaciado Camino barriera, los damar пл 보�抵ores de los tua diecinios Por Dios muere, por Dios como muere, los rayos de los caballos Algo que tenemos por ahí en el perpatorio, vamos a seguir bailando Nos vamos con ese tema, se llena la prenda querida ¡Sí! En las nubles de un perro de mesquita, tristemente cantaba un fil de dos Y decías que estas cantar están tristes, como ya había un amor entre el suelo Por lo poco que pude entenderle, son sus penas igual que las mías Porque yo que si sos de gente, sin pensar en que me olvidarías Vuelve, vuelve, vuelve mi vida, dirás que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, venga querida, por lo pasado yo te perdono Y ese es el que gritaba en el reino, ¡sí señor! Esperando que vuelvas conmigo Y yo me dejaba en el reino, ¡sí solar! Aunque sea tu gener mi castigo, yo de 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 a la ronza Vuelve, vuelve, viento en mi vida Mirá que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, crema querida Por lo pasado yo te perdono Gracias por los aplausos, el tema se llama prenda querida No, ustedes lo van a morir solito Te veas Por las dudas, por las dudas Y luego como que sí, como que no A ver Ya tienen esta, por ahí Cuidado, además se acerca mucho porque tienen el cuchillo los novios Sí, pero la partimos primero y luego no las tomamos A ver No me puse el vestido, ya no puedo comerme Ahora vamos a contarles A ver, para así ocupar algo de fondo por ahí Vamos Al corteo, para la partida del pastel Dice, a la una A las dos Y a las tres Eso, fuertes los aplausos para los novios Acuérdense que los pisos que partan son los hijos que Dios les va a dar Casi un equipo de fútbol Eso Ahí quedó A partir del pastel Vamos a ver Nos vamos por aquí con Nos vamos con La lista Del programa que tenemos La gitanilla Nos pidieron la gitanilla Por ahí, donde está mi compara Que me dio la gitanilla Creo que Tiene el cenero También Unas canciones altas Hoy que venimos enfermos Ok, vamos Vamos con un tema de la gitanilla Un par, hay un tema que lo había solicitado por acá de este lado Mi amigo Vámonos Dice Y suena más o menos Y aquí suena el mascarón Dice Un dueña de grito En lo que venía Morriendo con un ojo De pena y dolor Encerro y tristeza Y dejarme la vida Entre una cantina Para darle valor Sentado en la mesa Con un poco de esquina En una cantina Y me interpecciona Me dijo no llores No es grande y pena Yo sé que la esgrata En traducción En traducción De puse mi mano Leí mi futuro Me dijo y ya vuelve Podí decir sí Deja esa tristeza Y me dejes seguro Lo grito en mi mano Serás muy feliz Le di una vela, me dio la quintera Porque una guitarra en su ciudad cantar Y darle las gracias, la quintería Y sin mentiras, te sueño el final Pasaron los días y los últimos años Y aquella tristeza y a todo otro miedo Aunque no me importa si es a dónde Volví a la cantina, a todas las tequilas Tu herencia, tu herencia, tu herencia Tu herencia, tu herencia, tu herencia Y para ir las gracias, la quintería Que con esas mentiras, te sueño el final Que con esas mentiras, te sueño el final Bueno, nos pidieron el mandinón No lo traemos, ahora mismo vamos a quedar a de bien Parece que nos habemos tantito No quería bailar Es que no tenemos otra, otra que se parezca Ok, ¿qué pasó? Bien bonita La vamos a cambiar Y andamos un poquito afónicos Atamos de complacer a todos ustedes Descansamos tantito de la gargantita Y émanos Dice así Vamos, mira El sabor de la gargantita 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 ¡Muchas gracias! 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 Aquellas caricias las ha soltado Con tu separación y con gracia al banco lo has echado Aquellas caricias las ha soltado Con tu separación y con gracia al banco lo has echado Dime que te odio Sácame de esta boca No es un modelo de amor, el mundo lo sabrá Es un modelo de amor, el mundo lo sabrá Dime que te soñó Sácame de esta boca Es un modelo de amor, el mundo lo sabrá Dime que te soñó Dime que te soñó Dime que te soñó Sácame de esta boca Dime que te soñó 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 Dime que te he hecho hoy Sájame de esta tuya Recibo el odiador, el no se lo sabrá Te sigo por tu culpa Gracias por los aplausos Un tema que viene grabado en el disco número 7 La gente de Barranca Salada, la gente de San Jerónimo Yo quiero que se reporten, que tienen sus temas Aquí tienen un servidor Todos en esta vida, todos somos iguales Todos la vemos igual Acuérdense que todos somos hijos de Dios Todos somos hermanos, así que vamos a continuar Vamos a tocarles por aquí A ver si les parece Vamos a tocarles Vamos a tocar algo de carnaval Y ahorita El sol Eres músico, ¿verdad? Está chingado Para mi compadre que ya anda Eso, ya está Ya se va acercando Nicanor ¿Dónde están los que van a bailar música de carnaval? Por ahí Amén ¡No! ¡No! ¡Gracias!